Yo no he hecho para atrás ni para coger impulso, ya yo pasé de ser primera dama. El ex presidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado, tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Así es que yo espero que se pongan de acuerdo, si no para que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta, pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo, mi motivación. Me encanta el trabajo real para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados, del pueblo dominicano. Yo siempre he dicho que el cargo no hace la persona, la persona es quien hace el cargo. Por eso los liderazgos se construyen en base a hechos, en base a logros, en base a lo que se puede ver tangiblemente. El liderazgo no se construye porque yo tenga un puesto más alto o menos alto. A mí me dejan vendiendo China, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo veo. A mí me dejan vendiendo China, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo veo.